Estoy perdiendo hasta la razón, por tenerte en el corazón No te portes así, no te dejes que me vaya Estos problemas se arreglan en la cama Dame un besito suavecito Después dame un mordisco, amor La fuerza del sentimiento Solo es tú y yo Haciendo el amor, mirándote aquí Deseándote, deseándote así, mirándome Solo es tú y yo Haciendo el amor, mirándote aquí Deseándote, deseándote así, mirándome Primero fue lunes que martes Me complace amarte, tenerte, besarte Y todas las noches poder abrazarte No soy como un niño, no quiero chocolates Quiero tu cariño, quiero tu cariño Porque yo te llevo lo más profundo de mi corazón Eres mi adicción, desde el día en que te vi Tú llamaste mi atención, mi niña hermosa Tan linda y caprichosa Me gusta tu sonrisa, tu mirada Esos huequitos que dibujan en tu cara Tu carita que me vuelve loco, loco Cada vez que yo te toco, toco Siento que exploto cuando tú no estás Me gusta lo que tú me das Me gusta que me pidas más Solo es tú y yo Haciendo el amor, mirándote aquí Deseándote, deseándote así, mirándome Solo es tú y yo Haciendo el amor, mirándote aquí, deseándote Deseándote así, mirándome Me gusta que menciones mi nombre Cada vez que me deslizo por tu cuerpo mojado Me tienes enamorado, salvado